Que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Parece mi marido, soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo compensando se acelera el pulso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal, todo incendido va pidiendo más Estoy yo tomando sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que me diga tus ojos al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito, sume las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo mal escrito Sube, 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 sube Quiero despedir tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Los lugares favoritos, tu querida favorita me Me pido eso me pasa, tus olas de peligro Estás tan profundo, tus gritos Te olvidaste pedir Si te pido un beso, me dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo el tiempo intentándolo, no me estoy matigándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace mal, sabes que esa beba está buscando de mi mamá Me empieva de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después saldaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Veo que hermanicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza ¡Sube, suave, suavecito! Deja que le diga tu seas al oído Para que te muertes si no estás conmigo Despacito Quiero dejarte a besos despacito Me romperé desde tu laberinto Ya cerro tu cuerpo y todo uno los grito ¡Sube, suave! Quiero deslizar tu pelo, quiero ser tu ritmo Y que le enseñes a mi boca Todos los lugares favoritos ¡Favorita, favorita, baby! Me olvides sobrepasar tus olas de pelo Y hasta provocar tu escrito ¡Sube, suave, suave, suavecito! Despacito Vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi suyo se quede contigo ¡Sube, suave, suavecito! Nos vamos pegando, poquito a poquito ¡Vítejte de Fine Parku, amigos! ¡Máme nádherný počasín! Es un granito de caribica ¡Es un granito de caribica! ¡Es un granito de despacito! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.